Hola Castillo Muy bien, nerviosa por la Camila Si, la vi muy concentrada durante el corte Ahí tomándose las manos Camila está un poquito nerviosa Tú muy concentrada por tu amiga ¿Por qué el jurado debería evaluar positivamente la presentación de esta noche que tiene nota doble de Camila Méndez? Bueno, creo que por Camila hay un gran trabajo gran trabajo detrás de todo lo que ha hecho durante este año y no solo este año sino que los años anteriores el hecho de que sea muy perseverante a pesar de la adversidad, a pesar de muchos obstáculos que se le han puesto en el camino ella representó Chile, ganó por Chile creo que eso no es una tarea fácil y siento que muchas veces a pesar de que siempre ha tenido mucha fe en Dios, ha perdido la fe en sí misma y yo quiero decirle a Camila esta noche que tenga fe en sí misma que nadie sabe quién merece y quién no merece solamente darle toda mi fuerza yo lo voy a acompañar al escenario que eso sé que le va a dar también fuerza y que piense que todo esto lo está haciendo por Dios y para la gente que también que la sigue y la quiere mucho Vamos a revisar los momentos inolvidables de Camila Méndez en esta competencia antes de su presentación mire a ver después de mi eliminación bueno obviamente fue un momento súper triste a mí pero poquito después de que fui eliminada me llamó Elizabeth Parra para participar en Viña con una canción de ella lo mejor de todo fue que ese tema fue ganador del Festival de Viña en la competencia folclórica del año 2005 a veces he pasado hambre a veces no he tenido plátano para comprar cosas Es que nunca me gustó la sociedad Deja que te cuente lo que a mí me pasa no voy a te decir Yo llegué de Nueva York a principios de verano Camila Méndez Camila Méndez tercer lugar de la competencia categoría cantantes del Rojo Internacional 2 Camila Méndez Estoy contenta logré lo que quería mi objetivo principal era poder presentar el montaje Camila Méndez It's Rainy Man ¡Gracias! Muy buenas noches, yo soy Daniela Castillo Y yo soy Camila Méndez Y estamos en CMU Noticias Así es, para contarles que hoy el clima se vendrá un poco especial La verdad, una lluvia muy peculiar Así es La verdad, una lluvia muy peculiar La verdad, una lluvia muy peculiar Amen I'm gonna go out I'm gonna fill myself with Absolutely took it well God bless Mother Nature She's a single woman too She took from heaven And she realized what she had to do She took every angel She re-raised the sky She's still in heaven And every woman She's the perfect God It's raining men So it's raining men Amen, hallelujah It's raining men Amen You know it's raining men Hallelujah, it's raining men Amen I'm gonna fill the story We're all moving here About to begin About to begin About to begin To hear the thunder Don't you lose your head Don't you lose your head She's a single woman too She took from heaven And she realized what she had to do She took every angel She re-raised the sky Just living and every woman To find the perfect God So it's raining men Camila Méndez, Chile ¿Cómo está Camila? Venga para acá Venga para acá Camila ¿Cómo se sintió? Agotada Calzada Contó, bailó Leyó noticias Claro Era una mezcla de cosas Una mezcla de cosas Se trató de hacer Ya ¿Y? Contenta, muy contenta Quiero agradecerles A toda la academia de baile Ugu Rúthia También a Latinos Gold Que cuando giraron ahí Ya Ya saben ¿No son? Sí Y agradecer a toda la gente Que estaba apoyándome Mi idea era presentarme hoy Y esa era mi primera meta Así que lo agradezco ¿Cuál es tu segunda meta? Esa es la primera ¿Cuál es la segunda? Mi segunda meta Es empezar a mostrar Más de lo que quiero en realidad No, pero esta noche Esta noche ¿De qué lugar quiero sacar? Sí Yo creo que todos estamos peleando Al final por el primer lugar Pero creo que sería muy justo Para cualquiera ¿Sí? Sí ¿Nerviosa? Bastante ¿Bastante? Pero ya se me está quitando ¿De a poquito? Sí, claro Después vamos a estar más tranquilos Camila Méndez Camila Méndez Chile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!